Piénsenla, piensen las palabras que les digo. Es de moda, pero si piensan la palabra que les voy a decir, pueden sacar la respuesta. ¿Cuál es la característica de la cartera creada por Chanel, que es conocida como Naked Bag? Naked Bag. ¿Quieren que les diga cómo se escribe en Naked? Sí. N-A-K de kilo, E-D, bag. B larga A, G. ¿Cuál es la característica de esta cartera creada por Chanel, que es llamada así? A, tiene cuatro correas. B, es transparente. C, entra en un bolsillo. O D, se puede transformar en carrión. ¿Algo le sucede a Natalia que se mueve? ¿Lo tiene? Creo que sí. Ah, cree que sí. No es que está segura. No, 100%, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 80. Bueno, 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 bueno. Cristian, ¿lo tenés? Sí, pero no con tanto porcentaje. ¿Cuál es el tuyo? 40, por ahí. Ay, Cristian. Ay, Natalia, señoras, señores. Se puede definir el millón de pesos en el caso que los dos contesten incorrectamente, que los dos contesten correctamente o que Natalia lo haga. Pero, si Cristian contesta bien y no lo hace ella, el juego sigue, sigue. Porque achica la diferencia y se perfila para un desempate. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Sí. ¿De envuelta? A ver, a ver. Contestan distinto. Distinto, sí. Cristian dice C, que entra en un bolsillo. Natalia dice B, que es transparente. ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta. Hay una correcta, señoras, señores. En el caso de ser la de Cristian se achica la diferencia, sino quien festeja es Natalia. La correcta es... Y naked quiere decir desnudo, es la B, transparente. ¡Dos millones de pesos! ¡Vamos! ¡Dos millones de pesos! Muy bien. Este 15 de diciembre, Natalia. ¡Bravo! Segundo millón, un camino impecable. No se equivocó. Ella que estudia, casi por recibirse ciencias geológicas, tiene dos millones de pesos. ¡Aplauden! Ricardo, de la ambulancia, Bombero, Domingo, se saluda con Romina. Muchas gracias. Muchas gracias. Un nuevo programa donde Natalia demuestra todo su conocimiento en el recorrido, sin equivocaciones. En la final alguna dificultad, pero también ganando, me parece, con cierta holgura, igual que ayer. Si te llega a decir que sí, será la tercera mujer, porque creo que fue una sola y mujer la que se ganó tres, ¿o no? Los tres millones. ¡Claro! Bueno, Ana, 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 sí, Ana ganó. Bueno, claro, ella tiene la chance. Ella que te digo, Natalia, vos parecés tan buena persona, Natalia. Esto de juzgar, ¿no? Por el semblante y eso, por ahí no corresponde. Pero tiene una sonrisa tan encantadora, Natalia. ¡Dos millones de pesos! ¡Muy bien! ¡Dos millones de pesos! Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri, para Martín Lieberman, para Nicole Neumann, para Santiago Dorrego. Y muchísimas gracias y mi admiración a la Mario Marquich. Muchas gracias. ¡Bueno! Natalia, ¿y tu hermana ahora qué está diciendo? No va a tener problema para comprar ropa ahora. Ah, no, claro, no tiene... Ahora con la ropa, tiene razón, Mario. Y ahora la compartimos más, además. Ahora comparten más. Nos llevamos mejor. Bueno, no estabas en pareja. No, no. No, no estás en pareja. ¿Te están mirando amigos? Sí, ¿sabes? Sí, sí, amigos de la facultad, mis amigas de la vida, todos. Todos chochos, todos alentando en los grupos de WhatsApp y eso. Sí, re. Bueno, Natalia, tenés la posibilidad mañana, que es diciembre, cierre de año. Estos dos millones no te los saca nadie. Ella que se quiere ir a vivir sola, Natalia, tiene sus dos millones. Mañana puede venir por tres millones. Sí, Ana, alguna vez fue quien ganó los tres millones de pesos. Ya está, te quedás acá, decís, no vengo, esto ya fue, ya gané dos millones, me guardo los videos y ni aparezco. O mañana volve. No, vuelvo, vuelvo. ¡Vuelve entonces, mañana! Gracias. Natalia, por los tres millones de pesos, se queda con la 1, 5, 18. Nosotros la aplaudimos. A ella, a Natalia, a Elber y también a Cristian. Bravo, Cristian, el finalista. Ricardo, felicitaciones a todos. Bravo. Bravo.